¡Suscríbete al canal! 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 It's go time No tengo nada Ni yo wey apenas agarre una Vamos Vamos atalaya Tengo un escudo wey Choricaleta Wey que rico se siente el mando En serio bros No puedo explicarlo se los juro bros No puedo explicarlo wey Si es el nuevo Este mando es un seguidor bro Vino a las 11 de la noche a prestarme un mando El otro día me he hecho unas cervezas con el El Dimas y un compita Es un amigo del Dimas El vato me cae super bien el perro Es super buena onda Se la mamó la neta Yo siempre he sido El mando es este Es el mando del Series X Me he hecho patulas Bros que hace mi equipo hasta atras bros Corran corran Dejen de valer pito en la vida real No se jajera wey No puedes conmigo wey Luego luego la zoom Mira No mira esto acaba ahí Jumpa 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 Es una estupidez bro Es una estupidez bro Es una estupidez Es una estupidez Acá que tengo aimbot Cabrón Level 3 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Toma toma yo tengo uno ¡Gracias bro! No te preocupas, viene un ronco no soy cheater bro no soy cheater no soy cheater no soy cheater no soy cheater me refiero a mi ulti ¿Qué? ¿Qué? No, nunca se... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡What the fuck bro! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Cuánto compraste? ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! ¡Voy por el que está solo, Prodigy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Spongebob! ¡Tiene mi puerta! ¡Mi puerta! ¡Cuidado con las naves! ¡Me he hecho! ¡Pero no se mueve nada! ¡Wey! ¡Oye! ¿Por qué se me laggeó? ¡Wey! ¡A lobby! ¡A lobby! ¡A lobby, bros! ¡Me bajó, wey! ¡El Blockton! ¡Wey! ¡Se me deslaggeó horrible esta pelea! ¡A lobby, bros! ¡A lobby! ¡No me deslaga! ¡No me deslaga conmigo aquí! ¡No me deslaga! ¡Wey! ¡Se me lo aggó, mi! ¡No, no, no! ¡Pero no, no! ¡Lo maté! ¡Jajaja! ¿No sé qué pedo, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera, ellos no tienen que pasar, no pueden pasar ya. Asomate papi, asomate, no te pasa nada. No tengo tantos brazos. Ese batalla me tiene harto. Tienen que pasar por aquí, tienen que pasar por aquí, si no ellos ya están muertos. Si quieren ya están muertos. No tengo nada que pasar por aquí. ¡Garga! ¡Oye! ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a rematarle un poco. Uy, aquí hay de energía. ¡Puta madre, qué asco! ¡Qué perro asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Buen acticia!